¡Tortugas Ninja Mutant Mayhem! Sí, mi hermano, porque si es así, este programa en definitiva es para ti. Tú ya sabes, yo soy Christian King, el customizador Marvel. Y bienvenido a un nuevo programa de Custom Factory. Mi hermano Jesús nos trajo esta van. Mira, mi hermano, la van, la Pizza Fire Van de la película Mutant Mayhem. El mismo día que salimos de ver la película con mi amigo Jesús, él decidió comprar esta van. Pero, ¿qué sucede? Al parecer es una van demasiado limpia. Si tú has visto el estilo visual de la película, entenderás que es totalmente diferente. Así es que, mi hermano, aquí viene uno de estos proyectos que a mí me encantan, que es darle mucho, pero mucho amor a este tipo de cosas. Esta van ya de por sí te viene con un montón de accesorios. Accesorios, mi brother, que vamos a terminar también repintando, al parecer. Las ruedas te vienen acá adentro, listas para colocar, pero esto lo voy a colocar al final de todo. Qué bueno que te venga semi desarmada. Este mismo juego, o similar al que tenía la Party Wagon Vintage de la serie de Playmates. Yo estoy suponiendo que al presionar este botón, todo este mecanismo va a salir y disparar. Porque a simple vista no se puede mover, intentándolo un poco no se puede mover. Mira, 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 recién lo entiendo. Tú presionas este botón, que acá hay una pieza gigante, y es que esta parte sale. Esta parte no sé muy bien todavía cómo la vamos a trabajar. Yo ahí tengo unas micas que le voy a colocar en esta parte para simular ventanas. Eso va a ser fabuloso. Aunque, claro, si simulo ventanas, tengo que ver la manera de colocar las tortugas acá, ¿no? Que creo que se podrían colocar por acá atrás tranquilamente. En este caso, el techo no se abre, el techo no se levanta como lo viene a ser en la Vintage. Otro detalle es que este sticker lo voy a tener que sacar. Este sticker lo voy a sacar con calor, lo voy a pegar con mucho cuidado en otro lugar. Para el momento de terminar de pintar todo esto de aquí, pegarle nuevamente este adhesivo. Voy a recortar, voy a arreglarle esta esquinita que está mal diseñada. Es un corte simple. A tener en cuenta que te vienen con estos stickers. Estos stickers yo no se los voy a colocar. Voy a dejar que Jesús, que el dueño de la van, se lo coloque. Por lo pronto estos que van en la ventana. Porque no le veo mucho sentido, en verdad. Pero bueno, estas partes, estas luces, las voy a colocar cuando ya termine de pintar toda la van. Me parece bravazo, bravazo el efecto luminoso que le dan. Te viene con un montón, un montón de stickers interesantes. Me hubiese gustado que esta parte también sea transparente. Así es que manos a la hora, muchachos. Ahora que no tiene stickers, voy a empezar a lijar. Vamos a lijar todo lo que podamos lijar de esta van para que tenga el efecto de arañones y la pintura pegue mucho mejor. Otro detalle que me enteré es que esto también se abre por acá. Esto es excelente porque me va a permitir poner las ventanas sin problema alguno. Y si Jesús quiere poner sus tortugas ahí, de una manera sumamente fácil. Igual acá. Mira, date cuenta que al lijarla pone la superficie un poco más porosa y de esta manera la pintura va a pegar. Mira, con un color naranja vamos a pintar solamente esta área de abajo, como ensuciándolo un poco. En esta parte inferior, donde van las ruedas, voy a pasarle con spray color negro. Mira, por lo pronto esta es mi base. Ya cuento con los colores que quería, que son el amarillo, el naranja, medio raspado, medio arañado. Y donde van las ruedas he pintado este color negro. Este color, si te das cuenta, lo he puesto en todos lados. De todas maneras le voy a pasar gouache por algunas áreas y luego limpiar. Con gouache casero voy a pintar, por así decir, la parte interior. Que es más que nada ensuciarla, para que no se vea todo limpio. Igual voy a colocarle un poco de gouache en estas áreas. Tú ya sabes que cuando seca este gouache, lo que yo hago es empezar a limpiarlo. Lo limpias un poco y vas dejando todas estas partes donde no llega el trapo, un poco de suciedad. Verde bilis. Verde bilis para levantar algunos colores por todas las áreas verdes. Con pintura negra y un pincel muy fino, voy a empezar a caricaturizar un poco la banda. Dándole unas cuantas líneas en diferentes lados. Dándole unas cuantas líneas en diferentes lados. Dándole unas cuantas líneas en diferentes lados. Dándole unas cuantas líneas. Gracias por ver el video. 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 Nos ayudarías un montón no solamente dándole click al video y compartiéndolo, sino también comiéndote un poquito de la publicidad que te ponen al inicio de cada video. Dado que esto nos ayuda a monetizar un poquito más y poder conseguir mejores cosas para que los videos sean más bonitos. Además te cuento que tenemos mucho más redes para que disfrutes. Tenemos nuestro Instagram, tenemos nuestro Facebook, tenemos de todo un poco, hasta un TikTok tenemos. Así es que sin más ni más que decirte nos vemos hasta la próxima. Chau. ¡Hoyo! ¡Jing, jing, 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 jing. Quedó apestoso. Pumuluita atata